El tema fina ropa blanca El tema fina ropa blanca Desbojándose al sol Como un fantasma que desochina todo y como Una piedra en el sol Todos los espejos de los ojos Se quedaron en mi Todas las mañanas me parece solo un Todo el cielo se rue en busca de que ¿Acaso la sombra es suyo? Algo lumínico en su cierre que se abre Algo inerte y difunda Dejando huellas en las sombras en las calles de las Una niebla en el mar Una nuve en procura de una brisa Una nuve en procura de una brisa ¿Acaso la sombra es suyo? ¿Acaso la sombra es suyo? Gracias por ver el video. Todos los espejos de su corazón se quebraron en mí, todas las mañanas me parecieron, todo el cielo se fue en busca de que acaso las sombras huiré, ella reía con espina ropa blanca, despojándose al sol, llego en un barco blanco desde su control, quiero verlo en el barco blanco, en procura de una brisa, para colores, en procura de una brisa, y acaso las sombras huiré, y acaso las sombras huiré, y acaso las sombras huiré, Muchas gracias.